Hey que enrique gente como estan el dia de hoy yo espero que esten de lo mejor en este momento vamos a hacer el unboxing de lo que tenemos enfrente de nosotros Como podemos leer es una bocina bluetooth de la marca amazon basics Un dispositivo bastante bonito a precio accesible Como siempre los dispositivos amazon basics tienen el costo beneficio bastante bastante a la par Es una bocina bluetooth en color azul que tiene pues varias certificaciones entre ellas la de bluetooth por obvias razones Y es un dispositivo que te permitirá conectarte en cualquier momento en cualquier lugar que tu desees para compartir musica con amigos o escucharla en cualquier lugar Sin audífonos es una bocina que tiene conexión micro usb para conectarla y escuchar la música y también cargarla Aparte de que tiene una entrada auxiliar con un jack de 3.5 milímetros que es la entrada estándar Que es lo que nos trae esta bocina amazon basics bueno tiene dos bocinas internas de 3 watts se puede conectar de manera inalambrica con cualquier dispositivo que tenga el opción de configurar el bluetooth También podemos configurarlo de manera alambrica con el jack de 3.5 milímetros Tiene una batería bastante bastante grande que dura hasta 15 horas para que no necesites llevar cables y con una sola carga puedas reproducir bastante bastante tiempo Como podemos ver nos incluye también un cable de carga micro usb para que no tengamos excusa y podamos cargarla desde cualquier momento y cualquier lugar Como podemos observar la bocina es en un color azul bastante bonito hay en otros colores en negro en rojo y en este color azul La vida de la batería te va a retener hasta 15 horas con cada carga esto con un volumen moderado en un 50-60% Mientras más alto lo escuchemos más rápida será la descarga Sin embargo escuchar el volumen al 50% es un volumen bastante bastante interesante Llega a sonorizar una habitación pequeña El peso de este dispositivo es bastante bastante ligero y tiene una opción bastante interesante de poder contestar las llamadas Ya que tiene un micrófono integrado así que no necesitaremos tener nuestro teléfono tan cerca Aunque esté enlazado al bluetooth podremos conectarnos y sin ningún problema vamos a poder realizar la llamada Como les decía tiene control de volumen adelante atrás y un botón de pausa Reproduce hasta 15 horas las medidas son de 7.25 x 2.37 x 2.75 cm Y tiene una conexión bluetooth por supuesto tiene garantía con amazon Y bien esto sería todo por el unboxing espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse darle like y comentar Cuídense bye ¡Gracias! ¡Gracias!